Esto es Frecuencia Informativa Libre y estamos a través de Radio Tormenta. Oiga, importante sin duda alguna el testimonio que acabamos de escuchar de este joven que fue sometido con exceso de violencia por parte de un policía municipal. Ojalá que las autoridades hagan algo. ¿Usted qué opina de esto que acaba de escuchar, que acaba de ver? Espero sus comentarios. Gracias por ver el video. Y el Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán, Antonio Ferreira Piñón y Mario Magaña Juárez respectivamente, suscribieron un acuerdo a fin de brindar atención educativa a trabajadores que desean acreditar su bachillerato. Mediante el instrumento jurídico signado, el día de ayer se establece que el Colegio de Bachilleres brindará atención a aquellos agremiados al Estaspe que requieran acreditar el bachillerato a través de su sistema de enseñanza abierta, donde los sindicalizados podrán recibir asesoría en las diferentes asignaturas con horarios accesibles, así como hacer uso de la infraestructura física y tecnológica para su aprendizaje. Mario Magaña Juárez destacó que la administración que preside el gobernador Fausto Vallejo Figueroa busca mejorar la atención a los ciudadanos en las responsabilidades que les corresponden, por lo que el capital humano al servicio del Estado requiere contar con los conocimientos y actualización tecnológica necesarios para ser más eficientes en todos los campos. Frecuencia informativa libre, estamos en Radio Tormenta, busca también nuestro canal de YouTube, Phil Comunicaciones.